¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Maestro de milagros Dios de lo inesperado Revela hoy tu gloria Con él lo es tu gloria Maestro de milagros Dios ilimitado La glor de lo imposible Ampiel y tan sublime Todo el poder Viene de ti Todo el poder Viene de ti Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sananos 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 Es el clamor de este pueblo Humillados ante ti Sálvanos 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 Es la oración de tus hijos Postrados ante ti Sálvanos 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 Sanan nuestra tierra Sanan nuestra tierra Con tu amor Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Yo sé que tú Mueves montañas Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez No, no, no No me soltarás En la calma En la tormenta No, no No me soltarás En lo alto En lo bajo No, no No me soltarás Dios Nunca me dejarás No, no No me soltarás En la calma En la tormenta No, no No me soltarás En lo alto En lo bajo No, no No me soltarás Dios Nunca me dejarás Gracias por ver el video